La receta que vamos a hacer el día de hoy son unas bombas de plátano, un rico postre, fácil de hacer, pocos ingredientes. ¿Quieres ver cómo es que las vamos a preparar? Te invito a que sigas viendo el vídeo. Yo soy Pati Soastegui, bienvenidos a mi canal. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal Pati Soastegui, recetas y algo más. Mira, esto es lo que vamos a preparar el día de hoy. Unas ricas bombas de plátano, un rico postre, muy fácil de hacer, realmente delicioso. Y lo mejor de todo es que es con ingredientes que normalmente siempre tenemos en casa. Espero que la receta te guste. Mira, así es como nos quedan. Y mira por dentro. Ahí está. Unas ricas bombas de plátano. Así le puse yo porque realmente es delicioso. Realmente está delicioso. Mira. Espero que la receta te guste y te quedes a ver el vídeo. Enseguida te digo qué ingredientes vamos a necesitar y cómo las vamos a preparar. Vamos a necesitar leche, harina para hot cakes, vainilla, nuestro ingrediente principal que son los plátanos, que estén muy firmes, no los queremos maduros, los queremos muy firmes. Y opcional va a ser el huevo. ¿Por qué les digo que el huevo es opcional? Porque depende qué tipo de harina para hot cakes estés utilizando. En este caso a mí me encanta mucho esta harina y esta requiere que le agreguemos un huevo. Entonces eso depende mucho de la harina que tú vayas a utilizar. Hay harinas que no requieren que se le ponga huevo. Por eso el huevo es opcional. También puedes utilizar esta harina que es muy rica también y esta no requiere que le agregues el huevo. Entonces el huevo es opcional. Aquí voy a agregar la harina. Le voy a agregar el huevo. La leche. Yo le voy a agregar de poco en poco la leche de la cantidad que me pide y son tres cuartos de taza de leche para una taza de harina. ¿Y por qué digo que poco a poco? Porque lo que quiero es que no me quede la mezcla muy aguada. Voy a agregarle un chorrito de vainilla. Y voy a mezclar muy bien. ¿Eres nuevo por aquí? Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des en todas las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Miren, ahora sí ya tengo mi mezcla lista. Vean, esta es la consistencia que debe de tener. Entonces ustedes agreguen leche la necesaria para que no les quede aguada la mezcla. En una olla profunda o un sartén muy profundo vamos a agregar suficiente aceite. Y lo vamos a dejar que se caliente. Mientras el aceite se está calentando vamos a agregar azúcar en un traste. Y le vamos a agregar un poco de canela. Al gusto. Vamos a revolver muy bien y la vamos a reservar. El aceite ya casi está caliente. Ahora vamos a cortar el plátano. Miren, más o menos así, de este tamaño. El aceite ahora sí ya está caliente. Y ahora sí vamos a empezar a agregar aquí nuestro plátano. Lo vamos a cubrir muy bien con la mezcla. E inmediatamente lo agregamos al aceite caliente. Te invito a que veas alguna de las recetas que ya te he compartido anteriormente. Ojalá que alguna receta te pueda agradar. Ya te he compartido desde una receta salada hasta una receta dulce como la que estamos haciendo el día de hoy. Ojalá que le puedas echar un vistazo. Debe de estar a fuego medio para que no se nos vayan a quemar. Con esta cantidad de harina que yo utilicé, que es una taza de harina, me alcanzó para cuatro plátanos. Te lo comento por si tú quieres hacer más o quieres hacer menos. Y este postre es recomendable que se coma prácticamente en el momento. Ya que si lo dejas para más tiempo, el plátano se va a hacer negro y pues ya no te sabrá igual. Y pues no tendrá un buen aspecto. Si hasta este momento te está gustando la receta, por favor no te vayas sin antes regalarme tu like. Con eso me ayudas mucho. Muchas gracias. Listo. Yo ya las voy a retirar de aquí del aceite. Y las voy a poner en servilletas que absorban un poco la grasa. Y antes que se enfríen por completo, voy a pasarlos aquí en el azúcar con canela. Los vamos a revolcar aquí. Esto lo tienen que hacer cuando todavía están un poco calientitos. Porque ya cuando está fría, ya casi no se le pega mucho el azúcar. Por favor, comparte mi video en tus redes sociales para que más gente llegue aquí a nuestro canal. Y este canal siga creciendo. Muchas gracias. Miren, aquí ya quedaron los primeros. Si haces alguna de mis recetas, me gustaría ver tus fotos. Mándamelas a mi página de Facebook. Que me encuentras como Patizuaste y Recetas y Algo Más YouTube. Por aquí va a estar apareciendo el nombre de mi página. Y me daría mucho gusto ver tus fotos. Esta receta es muy rica y muy práctica. Ya que siempre tenemos harina para hot cakes en la casa. Pero si tú no tienes harina para hot cakes y quieres hacer estas ricas bombas de plátano. En la cajita de descripción te dejo el link de cómo preparar tu harina totalmente casera para los hot cakes. Para que no te quedes con el antojo y los puedas preparar. Conforme va pasando el tiempo, hay que irle bajando de poquito en poquito la temperatura a la estufa. Ya que el aceite se va calentando cada vez más. Y puede que se quemen nuestras bombas de plátano. Y así nos va a quedar de un color muy bonito. Aunque al final tú decides que qué tan dorado te gustan a ti estas bombas de plátano. Ya prácticamente estamos llegando al final de la receta. Espero que esta sencilla receta te haya gustado. Es un rico postre, muy fácil de hacer. Bien rico con ingredientes que normalmente siempre tenemos en casa. Ojalá que lo puedas poner en práctica. Si te gustó la receta no te vayas sin regalarme tu like. Eres nuevo por aquí. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Miren así es como quedó nuestro postre del día de hoy. Unas ricas bombas de plátano. Bien ricas, bien fáciles de hacer. Así les nombré yo porque realmente es un postre bien rico. Lo haces en un ratito. Y realmente con ingredientes que normalmente siempre tenemos en casa. Espero que la sencilla receta te haya gustado. Ojalá que la puedas poner en práctica. Y espero que a tu familia, a tus niños les encanten. Yo sé que a los niños les va a encantar. Quedan deliciosas y muy fáciles de hacer. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. O en una próxima receta. Bye. Chau.